¿Qué es la agresión en relación con el desarrollo emocional primitivo? ¿Qué es la agresión en relación con el desarrollo emocional primitivo? ¿Qué es la agresión en relación con el desarrollo emocional primitivo? Es decir, hay un elemento que no se va a terminar de fundir y que va a quedar libre, él no dice la palabra libre, pero que queda como agresión para X, puede ser para hacer contrafuerza para X. Este concepto de que queda sin fusión, y aquí creo que se lee muy cercano a Freud cuando habla de fusión y de fusión del potencial agresivo y erótico. Eso por una parte y por el otro, el elemento agresivo, dice, puede tener un elemento de realidad o de existencia, de ser más real que el componente erótico. Entonces, si hay una maternalización buena, dice, todo niño debe ser capaz de verter tanta movilidad primitiva como le sea posible en las experiencias del ello. En el patrón de la experiencia del ello propia de cualquier niño, hay un X% de movilidad primitiva incluida en la experiencia del ello. Hay entonces 100 menos X% que queda para ser usada de otras maneras o para puros efectos de movilidad en un ambiente sano. ¿Cómo pensar esto en la clínica? Cuando lo que interesa entonces en el paciente no es tanto la interpretación, sino sostener, sostener sus movimientos, sostener sus propuestas, que en ocasiones los terapeutas las interpretamos como que de rechazo o de negatividad. ¿Cómo estos planteamientos los pensamos? O simplemente el niño que en la terapia le dice al terapeuta, esto que acabamos de ver aquí, esto sí se lo platicas a mi mamá, pero esto no se lo platica. Ese movimiento de que coloco en el exterior y que coloco en el interior como mío, de mi intimidad, todo esto alude a estos movimientos de hacer contra fuerza, de hacer oposición. Este X que queda ahí pendiente y que no necesariamente, porque estamos como acostumbrados a pensar que es el objeto que gratifica, pero lo que nos está diciendo Winnie Kotaka es ese objeto que gratifica, pero también es ese objeto cuya presencia permite que se haga esta oposición. Que se vaya pateando lo que estorba y permitir que se patee lo que estorba sin sentirse la madre herida, lastimada o deprimida. Esta agresión, motilidad o fuerza vital, aquí entonces ya está hablando de como el potencial, como potencial agresivo, como potencial primario de motilidad o potencial erótico. Esta creatividad primaria destaca la ilusión de que es el bebé quien crea el pecho y la conceptualización de que la agresión, esta que hace Winnie Kotka, en la fase más temprana del desarrollo del yo, que tendría que ver primero el yo piel, La agresión forma parte de la expresión primitiva de amor, un amor cruel o desconsiderado sin intención de destruir. Lo que sugiere es que la impulsividad y la agresión que de ella se desarrolla hace que el pequeño necesite un objeto externo y no meramente un objeto que satisfaga. El amor desconsiderado del estado de no integración y dependencia inicial irá favoreciendo colocar al objeto fuera del cel, fuera del control omnipotente. Y entonces, la agresión implica las siguientes consideraciones. Desde la vida intrauterina, la agresión es fundamentalmente movilidad, contractibilidad. La forma primitiva de amor es cruel, desconsiderado, es sin intención. Los impulsos agresivos no dan ninguna experiencia satisfactoria a menos que exista oposición, llevan consigo una sensación de realidad particularmente valorada. Las experiencias agresivas más o menos defundidas se perciben como reales, mucho más reales que las experiencias eróticas igualmente defundidas. Ahora bien, la fusión de la agresión con el componente erótico mejora la sensación de realidad de esta. Pues les agradezco el día de hoy y nos vemos en ocho días.